Y al que vuelva a decir que no tengo fe, le hundo esto en el cuerpo. Se puede evitar la mala suerte. Ser el hombre con más fe del mundo. Andamos buscando al padre. ¿Al padre de quién? Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, presidente. ¿Cómo puede ser tan bestia? El padre de todos. Buenas noches, ¿cómo está? La danza del garabato va a venir. A eso se refiere cuando nos dice que todos somos hermanos. Sí. La danza del garabato va a venir a saludar. La danza del garabato va a venir a saludar. ¡Mierda! ¿Y cómo será ese hombre? ¿Qué hombre? ¿Nuestro padre? Se refiere a Dios. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡No tienes piedad! ¡No tienes piedad! ¿Dios es mi padre? Claro, el tuyo y el de todos. ¡Nada tiene sentido! Es un álbum de Dios. Eso no puede ser. Él no puede decir eso. Complicado eso, ¿no? Digo de entender. Yo es que soy muy simple. ¡Eso es mi vaina, amigo! 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 ¡Eso es mi vaina, amigo!